Capítulo 9 La reina de Saba La visita más exótica Muchos eran los hombres y mujeres importantes que habían llegado a Jerusalén atraídos por la fama de Salomón y de todos sus logros. Sin embargo, cuando entró un mensajero en palacio anunciando la próxima visita de su soberana, la reina de Saba, el monarca sabio tuvo en cuenta lo mucho que había oído hablar de esta mujer a Citar, el príncipe Sabeo hermano de ella, al que rescató de las prisiones de Tiro y, más tarde, dio trabajo como maestro de obra durante los primeros años de la construcción del templo. Como la visitante tardaría en llegar unos dos días, hubo tiempo para disponer el recibimiento. Así, el mismo Salomón encabezó un pequeño sequito de jinetes a caballo, formado por dos de sus ministros, seis soldados y otros doce a pie, junto a una veintena de esclavos. Momentos después, el rey de Israel detuvo su brioso corcel egipcio ante el carro en el que venía Belkis, la reina de Saba. La encontró sentada en un carro impresionante, bajo un quitasol. A pesar de ir recargada de collares y llevar un gran manto azul, así como una diadema, pudo apreciar que era muy alta, de ancho esqueleto. También apreció el color miel de su piel y que su cabello trenzado ofrecía una necrura resplandeciente. Debió reconocer que tenía delante a una mujer muy hermosa. El carro iba conducido por una joven y se parecía mucho a los egipcios. Los dos personajes se concedieron un tiempo para observarse, hasta que ella rompió el silencio, utilizando la lengua hebrea con bastante soltura. ¿Me encuentro ante el famoso rey sabio Salomón? Ese soy yo, admirada reina. Vengo de lejanas tierras, atraída por las maravillas que se cuentan de ti y de tu ciudad. Confío en que me aceptes como tu huésped durante unos días. Israel siempre ha tenido fama de hospitalaria con los extranjeros, mucho más con los que vienen en son de paz. La comitiva de la reina de Sábala formaba más de 50 camellos, de los cuales 20 iban montados por guerreros que llevaban las espadas envainadas, mientras que los otros 30 iban cargados con los bultos en los que se guardaban los valiosos obsequios que iban a ser entregados a Salomón. También venían una veintena de arqueros a pie, todos ellos vestidos con faldillas de colores y con los carcajes llenos de flechas en la espalda. Enseguida los dos grupos se unieron para entrar en Jerusalén, donde las gentes esperaban el paso de tan exótica comitiva. No obstante, fue Belkis la que mayor sorpresa recibió, al contemplar unas murallas tan impresionantes, los cientos de casas de adobe de una y dos plantas y los animados bazares. Allí donde llevaba su mirada veía que se estaban construyendo nuevos edificios, la mejor evidencia de la prosperidad de la ciudad. También le llamó la atención la mezcla de razas, de vestidos y de pieles, como si allí se hubieran dado cita a las gentes de todos los rincones del mundo. De repente, quedó anonadada frente a la espectacularidad del templo y del palacio, ya que se alzaban sobre un alto promontorio que dominaba toda la ciudad. Resplandecían bajo el sol, al estar construidos con cedro y piedra pulimentada. No tardó en ser ayudada por Salomón, porque se encontraban ante la entrada flanqueada de columnas. Después llegaron al largo patio de las columnas, para entrar en el salón del trono y de éste al pórtico de la justicia. Aquí se despidieron para cuidarse de su aseo personal y cambiar de ropas. Cuando Salomón se sentó en su trono, ya habían sido encendidos los braserillos que despedían un humo perfumado. Un grupo de esclavas sirias comenzaron a tañer sus arpas y cítaras, a la vez que entonaban unas canciones que hablaban de amistad y respeto al extraño. Cercas se encontraban algunos de los ministros. Poco tardó en aparecer la reina de Saba. Iba vestida con una túnica verde cuajada de piedras preciosas. Había cambiado sus collares y brazaletes y las sandalias, pero continuaba pareciendo tan hermosa como en el primer encuentro. La seguían varios de sus servidores, los cuales llevaban grandes cofres. Una sola palmada de su soberana bastó para que los abrieran, con la intención de que todos los presentes pudieran contemplar unos centenares de lingotes de oro, recipientes de barro llenos de piedras preciosas y un sinfín de frascos de todos los tamaños, colores y proporciones, que debían contener perfumes y algunos líquidos mágicos. Rey poderoso, considera que estos tesoros te son entregados como una prueba de reconocimiento a tu sabiduría, dijo Belkis, con una voz fascinante al servirse del hebreo de una forma sensual. También como una especie de pago a tu hospitalidad, porque he venido de muy lejos, sometiéndome voluntariamente a un viaje de dos meses para escuchar tus palabras de oro. Salomón se mostró muy complacido, se puso de pie y dio un tono solemne a su salutación. Caros son los presentes que has traído. Ahora escucha mi agradecimiento. Oh, reina, de Yahvé es el poder. Por eso a todos nos brinda la misma entrada y la misma salida. Sin embargo, somos pocos los que hemos encontrado la sabiduría. Yo amo este don más que la hermosura y la salud, pues se ha convertido en una luz inextinguible. Ahora te digo, oh reina de Saba, que habites en la casa del Líbano, comas y bebas a mi lado, y luego podrás formularme las preguntas y los enigmas que gustes. Mis labios te proporcionarán las respuestas con el único propósito de que el resplandor de mis adivinaciones te permita seguir el mejor camino. Estas palabras impresionaron a la visitante, lo que no le impidió iniciar una conversación menor. Pero en ningún momento dejó de mostrar una cierta impaciencia, porque estaba deseando que llegase el momento de poder formular a Salomón las grandes preguntas, todas ellas en forma de enigmas que había venido preparando minuciosamente durante su largo peregrinaje. Ahora tocaremos una cuestión clave. ¿Se enamoró la reina de Saba de Salomón nada más verlo? La leyenda ha dejado escrito que sí, y hasta que su pasión le desbordaba por todos los poros. Es posible que su educación le permitiese mantener el control, especialmente cuando le fueron presentadas las esposas principales de su anfitrión. Algo habitual en aquellos tiempos, dado que la grandeza de un erén formaba parte del prestigio de un soberano. No obstante, las miradas que la princesa egipcia Neptis y la reina de Saba se cruzaron no fueron nada amigables, especialmente por parte de Neptis, que acababa de descubrir que tenía una rival muy peligrosa. Le había ocurrido otras veces, especialmente cuando su poderoso marido traía nuevas esposas o concubinas demasiado jóvenes y bellas. Seguían unas dos o tres noches de abandono y al final, él volvía a ella, porque continuaba siendo la primera. ¿Iba a suceder lo mismo en el momento que tratase carnalmente a aquella exótica mujer venida del otro lado del Mar Rojo? Por vez primera dudó y los celos le llevaron a pensar en Horus y en Ra, las divinidades de su país en las que más confiaba, a pesar de que ya hubiese aceptado a Yahvé como su único dios. Quizá le conviniese realizar algún conjuro en el caso de que la extranjera resultara demasiado peligrosa. La reina de Saba mostró una gran curiosidad desde los primeros momentos. En ningún instante dejó de preguntar mientras visitaba el templo para dar idea de que le interesaba la utilidad que se daba al mar, el inmenso recipiente con capacidad de 80.000 litros de agua que estaba sostenido por 12 toros. Y a las otras obras de arte. Poco más tarde, durante la hora de la comida, como había pedido sentarse al lado de Salomón, a pesar de que con su actitud rompía el protocolo, se transformó en una hábil provocadora con su curiosidad insaciable. Majestad, si os dijera algo como esto, sirvo de adorno a los ricos, soy harapo para los mendigos, comida de las abejas y muerte de los peces. ¿Qué me diríais? Pues que estáis hablando del lino. Como vestido cubre a los ricos y cuando queda hecho unos harapos, tapa parcialmente a los mendigos. En el momento que solo es una flor, liban en ella las abejas, pero al ser convertido en una red, sirve para sacar los peces del agua dulce o salada. Es líquido y no brota de las nubes ni sale de los ríos y los mares. ¿A qué me refiero? Pueden ser a las lágrimas o al sudor. En vuestra tierra y en la mía majestad hay tres cosas cuyos andares son muy hermosos y hasta nobles. Debéis referiros al león, cuya hermosura y nobleza le ha convertido en el rey de los animales. Parecida imagen ofrece el gallo que ha conseguido dominar sobre un gran corral, con lo que tiene a su merced un harén de gallinas. No anda detrás de los anteriores el macho cabrío, cuya fortaleza y experiencia le permite dirigir el rebaño, a semejanza de un soberano en el momento que está arengando a su pueblo. ¿Me has contestado con gran rapidez? No creo que reacciones de la misma manera si te hablo de unas criaturas minúsculas que a la vez son las más inteligentes que se puedan encontrar en la faz de la Tierra. ¿Sabrías responder a este misterio? Claro que sí. Has descrito a las hormigas. Nunca van solas debido a que su poder lo consiguen agrupadas. Otros animales prodigiosos son las marmotas. A pesar de su aparente debilidad, son capaces de perforar sus nidos en las rocas. Después se encuentran las langostas, que no necesitan ningún guía para volar perfectamente organizadas. Por último, he de citar a las lagartijas, para las que no existen lugares inaccesibles, debido a que podrían entrar aquí mismo aprovechando la más pequeña rendija en las puertas. Tendría que aplaudirte, majestad, comentó la seductora extranjera. Pero lo reservaré para otro momento, ya que pretendo plantearte unos enigmas más complicados. Si he venido a Israel, es para conocer al alcance de tu sabiduría, y te aseguro que pienso conseguirlo. —Siempre me tendrás a tu entera disposición, oh reina, aceptó Salomón el desafío con una sonrisa. El primer enigna La noticia de que una reina extranjera había venido a Jerusalén, además de para admirar la ciudad con la intención de desafiar la sabiduría del rey Salomón, originó una grandísima expectación. Podríamos compararlo a cualquiera de los grandes acontecimientos olímpicos actuales o a un duelo entre los dos grandes maestros del ajedrez. Sin embargo, pocos consiguieron encontrarse presentes en el pórtico de la casa del Líbano. Salomón se presentó vestido de la forma más sobria, tomó asiento en el trono y autorizó a que se sentaran sus ministros y los funcionarios de más alto rango. Todos estos no llegaban a ser más de diez. Entre los demás curiosos se encontraban varios sacerdotes y una representación de la guardia real. Pero allí no se hallaban ninguna de las esposas y concubinas del monarca sabio. Cuando apareció la reina de Saba, todos pudieron apreciar que venía acompañada de un anciano de piel negra, barba blanca, elevada estatura y vestido a la usanza egipcia. Ofrecía todo el aspecto de un mago. Este Herak, mi astrólogo, le presentó Belkis. Si te pasó desapercibido en mi llegada fue porque le gusta mezclarse con mis servidores para no llamar la atención. Si no te importa, majestad, él asumirá el papel de árbitro. De su boca saldrá el veredicto sobre la solución de los enigmas que me dispongo a proponerte. ¿Lo consideras correcto? Sí, acertada manera la tuya de asegurarte un resultado que no temo, respondió Salomón. Ahora puedes comenzar a preguntar, oh reina. Oye el primer enigma que voy a plantearte. Me encuentro sola en las selvas de mi país. La espesura es tan densa que he perdido el rumbo. Hasta que rendida y agotada llego a un calvero. Me siento aliviada porque cerca hay un riachuelo. Sin embargo, al aproximarme a la orilla me cierra en el paso un leopardo de piel resplandeciente que me mira con ojos asesinos y una pantera blanca que ni siquiera me observa. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál de las dos terminará devorándome? Salomón no debió reflexionar para ofrecer su respuesta al momento. Esa espesura tan densa son tus dudas respecto a la religión que mantiene tu pueblo pero en la que no crees. El calvero lo veo como mi ciudad de Jerusalén. El leopardo de mirada asesina es el dios pagano que te amenaza porque en ningún momento te permitiría abandonarlo. La pantera blanca es Yahvé el dios de Israel al que consideras indiferente a tu suerte. El primero nunca podría devorarte siempre que buscas la protección del segundo. Yahvé el dios de Israel con sincera fe. Cierto que te hallas tan llena de dudas que va a costarte tomar una decisión al respecto. La reina de Shabba miró a Terak y éste movió la cabeza en señal de aprobación algo que vino a significar que el primer enigma había sido muy bien interpretado. Belkis tomó asiento en una silla baja sin separar sus ojos del rostro de Salomón y comenzó a plantear el segundo enigma. Siempre he estado orgullosa de los jardines de mi palacio porque nunca han dejado de ofrecerme flores en todas las épocas del año pero aquella mañana descubrí una nueva flor. Deseos me asaltaron de preguntar cómo había podido crecer allí cuando yo estaba bien informada de las semillas y las plantas que se cultivan en el jardín. Cogí la flor nueva y cuando me disponía a oler más cerca la intensidad de su aroma embriagador descubrí aterrorizada que se estaba marchitando en mis manos. Me alejé muy entristecida y al volver horas después pude comprobar que todo el jardín se había marchitado. ¿Puedes explicarme la causa de este daño? Es muy sencillo oh reina te refieres a un suceso bastante reciente que sucedió en tu palacio. Una mañana descubriste que un siervo extranjero muy atractivo y de modales corteses se encontraba en tus aposentos. ¿Te dispusiste hablar con él? Pero fuiste a tropezarte con que te daba la espalda y antes de echar a correr comenzaba a insultarte y a proferir amenazas contra tu reino. A las pocas horas te informaron que todos tus servidores se habían sublevado contra ti. Casi enloqueciste. Por fortuna tu guardia personal te continuaba siendo fiel y pudo detener la revuelta. En realidad si te hubieras fijado más en esos servidores que te rodeaban hubieses evitado la sublevación al ser más justa. ¡Qué grande es tu sabiduría poderoso Salomón! exclamó Belkis poniéndose de pie. En este caso has ido más lejos de interpretar un enigma ya que has adivinado lo sucedido a más de dos meses de camino de Jerusalén. ¿Cómo lo has conseguido? Un simple proceso de deducción en el que se combina el saber escuchar y no perderse ni un solo gesto movimiento e inflexión de voz del que habla. Reconoce conmigo que había cierta angustia en tu voz porque el grave incidente nunca lo olvidarás. En efecto. La reina hizo una pausa compuso un gesto de temor algo cómico y después musitó. ¿Sabes que si yo fuera tu esposa me sentiría asustada al tener la certeza de que eres capaz de leer mis pensamientos? No llega hasta esos extremos mi poder. La mente de quienes amo o aprecio es una barrera que nunca he conseguido superar. Aunque en muchos momentos lo he deseado bromeó Salomón. La esposa egipcia la primera en el corazón de Salomón supo retirarse a tiempo sin recurrir a los conjuros. Después de haber sido informada de lo ocurrido con el desafío de los enigmas pudo más en ella la prudencia de una mujer astuta que los celos. La reina de Saba continuaba siendo una rival muy peligrosa. Sin embargo en el caso de haber despertado el amor de un hombre tan sabio no hubiera supuesto su propia destrucción. Al ser repudiada el hecho de intervenir para obstaculizar lo inevitable. Siguieron días en los que la extranjera acaparó totalmente la atención de su anfitrión. Juntos visitaron los talleres de los orfebres en los que se labraban las más hermosas vasijas de bronce o en esos otros bien defendidos ya que allí se encontraban los artistas que se cuidaban de la talla de los diamantes y otras piedras preciosas. Una de las costumbres que más me asombra de Jerusalén es el amor a los ancianos y el cuidado que se presta a los enfermos y lisiados comentó un día Belkis apoyada en la balaustra de uno de los miradores de palacio. Nuestro pueblo lo fundaron patriarcas de gran edad todos ellos muy sabios pero ninguno dejó de buscar el apoyo de Yahvé nuestro Dios Yahvé nos dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo no hizo distinciones en la entrega de nuestro afecto En aquel instante ella se giró para que sus ojos se encontrasen los de aquel hombre tan magnífico sin poder contener su pasión convirtió en palabras parte del fuego que devoraba su cuerpo Cuando te escucho lo único que deseo es que me aceptes como esclava aunque mi única misión sea la de lavarte los pies Salomón de esta forma nunca me separaría de ti Las manos de ambos se encontraron y como si estuvieran dando unos pasos de danza avanzaron hasta los aposentos interiores Deseaban el encuentro habían avivado tanto su sensualidad que el carbón necesitaba el fuego para alcanzar esa temperatura que impone el desnudo Nunca para huir del calor sino para buscarlo en el contacto de unas pieles que iban a mantener una aproximación total sin dejar de moverse a un ritmo incontrolado Cuando el rey poseyó a la reina a su manera después de una hora de un preámbulo amoroso en el que los besos las caricias y los abrazos demostraron la calidad de los sentimientos ella solo pudo balbucir Ya nunca más seré un enigma para ti mi gran amado porque me has conocido por completo y me has dejado tu simiente ¡Qué regalo más extraordinario! Mucho se ha escrito sobre las relaciones amorosas de Salomón y la reina de Saba Algunos pretenden demostrar que se casaron y vivieron juntos muchos años continuamente entregados a la pasión y a los juegos sensuales Lo más creíble es que ella se marchara a las pocas semanas con el propósito de dar a luz en su reino Sin embargo los dos amantes decidieron mantener un contacto frecuente por medio de las aves como la agubilla las cuales llevarían anilladas en sus patas los mensajes También se llevó Belkis un anillo de Salomón que luego entregaría a su hijo nombre árabe que significa el descendiente del sol cuando lo envió a Jerusalén para que se educara junto a su padre el joven encontró de esta manera al mejor maestro le enseñó parte de su saber y le convirtió a la religión hebrea también le cambió el nombre por el de Menilek Menilek primero volvió a su país donde reinó siendo considerado el soberano más sabio no lo era tanto como Salomón pero sus conocimientos se consideraron muy superiores a todos los que se habían acumulado en aquel lugar del mundo por este motivo dio comienzo a una dinastía de rey de reyes que seguiría gobernando un país africano el cual terminaría siendo llamado Etiopía hasta los años 70 del pasado siglo XX sin embargo la monarquía sufrió muchos periodos de vacío especialmente por culpa de las invasiones musulmanas hacia el siglo XVI con la llegada de los portugueses recuperó sus tradiciones aunque ya la religión se hizo cristiana hasta quedar bajo el rito copto monofisita que se hallaba desgajado de influencia de Roma y de Europa lo que allí nunca se ha olvidado es el amor que unió a Salomón con la reina de Saba a pesar de que en 1974 fuese derrocado el soberano de Etiopía Haile Selassie que se hacía llamar León de Judá se continúa guardando la más fascinante leyenda la propia de un iniciado que hasta en el amor resultaba sublime que se hacía Gracias por ver el video.